muy buena familia bienvenidos de nuevo a mi canal canal dales yañez y hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido recientemente por instagram y por facebook que son consejos para la incontinencia urinaria y vamos a hablar simplemente de suplementos y antes quiero hacer un pequeño repaso al tema más físico fisiológico y de entrenamiento empezando por este punto cabe destacar que el uso de cinturones muy apretados se les aconseja para el tema de incontinencia urinaria incluso hay algunos estudios que demuestran que la ropa ajustada no sería lo más adecuado para el control de esa de esa vejiga aunque son estudios limitados obviamente después el entrenamiento en ese caso de abdominales concéntricos y abdominales en los que creamos una alta presión en la cavidad torácica y abdominal como puede ser un crunch abdominal normal y corriente o como pueden ser ejercicios en los que mantengamos una apnea máxima un isométrico como puede ser la sentadilla y algunos casos no serían los casos más recomendados para este tipo de problema sí que están muy recomendados los ejercicios hipopresivos para mejorar esa incontinencia urinaria tanto hombre como mujeres tiene gran evidencia este tipo de ejercicios abdominales hipopresivos o ejercicios sobre todo más isométricos más que de contracción isométricos nos referiríamos a talas abdominales etcétera y pasando un poco el apartado de de consejos generales en tema de alimentación y suplementación se recomienda principalmente dos alimentos en su consumo para mejorar esa incontinencia urinaria mejorar un poco las veces de micción tanto sea como incontinencia urinaria pura y dura como un exceso de micciones en el caso de superar las transmisiones por la noche ya podría ser tratable ya se considera incluso patología y hay dos grupos de alimentos el licopeno que se extrae ese antioxidante principal del tomate se ha visto que ayuda a tanto incontinencia urinaria como a disminuir el número de micciones tanto nocturnas como diarias y eso con un consumo alto en tomate tomate natural ya nos ayudaría a recordar que es un alimento el cual se potencia su absorción cuando se fríe de los pocos alimentos que os diría freírlo pero hacer un sofrito de tomate es una buena opción que parezca ostras estás friendo un alimento álex esto debe ser dañino pues para nada y el licopeno extraído de ese antioxidante famoso del tomate es un buen un buen suplemento y un buen antioxidante para ello después encontramos las pipas de calabaza que también ayudan a la salud de la próstata incluso igual que el licopeno pero también ayudan al número de mediciones y sobre todo la salud en el sistema urinario un consumo igual que el licopeno nos iríamos más o menos a un consumo entre 50 y 100 gramos de tomate al día que es una dosis alocada y no son con 50 hay algunas evidencias incluso con 30 gramos en el caso de las semillas de calabaza los estudios recomiendan unos 20 a 30 gramos de semillas de calabaza intentar que sean tostadas para mejorar su absorción y sus antioxidantes después encontramos otro alimento que es gran gran antioxidante y cayó también a la flora intestinal tanto por tema incontinencia como de infecciones urinarias que vendría a ser el arándano rojo que sólo habéis oído en muchos suplementos de de infecciones urinarias es el principal ingrediente y junto al arándano rojo siempre suele ir el tema de probióticos porque los probióticos también son una gran ayuda para la flora intestinal flora bucal y obviamente para la flora vaginal o la flora urinaria vale del sistema urinario perdón y después finalmente hay un suplemento que ayuda a disminuir el agrandimiento de la próstata caso de hombres funcionaría y cuando hay un exceso de hormonas androgénicas en mujeres también ayudaría aunque ya no es tan directo la funcionalidad que tiene para el tema incontinencia urinaria pero en hombres sí que tendría función que sería el sao palmeto vale el sao palmeto comiéndose ingiriéndose tomándose suplemento junto con grasas que es lo algo importante el consumirlo junto con grasas para su absorción y un sao palmeto de buena calidad veremos que ayuda a reducir la el tamaño de la próstata y así ayuda a tanto a disminuir el cáncer de próstata que es un cáncer muy común en hombres incluso hay estudios que referencia un 60 por ciento de de cosas de en común en ese cáncer de hombres que es el más común como para reducir el tamaño de próstata tanto benigno un problema mal de de maligno vale y nada en hiperplasia prostática obviamente y nada en aquí hagamos el vídeo dejadme abajo si queréis que toque suplementos de forma aislada si queréis que toque consejos para patologías comunes como puede ser los problemas comunes como puede ser el que hemos comentado hoy y recordad seguir y darle me gusta y comentar si os parece bien si os ha gustado el vídeo si os ha gustado que espero vuestro feedback curcuminos un abrazo y hasta la próxima